Se suele decir que el neumático de un coche es una cosa negra, redonda y con aire, al que no le hacemos todo el caso que hace falta dada su importancia para nuestros vehículos. Bueno, pues todo esto es realmente así, o al menos lo era. Bueno, como veis, esto no es un neumático convencional, y os voy a contar una historia personal que explica lo especial que es el día de hoy. Yo llevo más de 20 años trabajando en la prensa de motor, habíamos visto muchas veces un neumático sin aire, pero nunca lo habíamos probado. Hoy, Goodyear, en su centro de pruebas de Luxemburgo, nos va a dar la oportunidad de probar quién sabe si el futuro de los neumáticos. El hecho de que por fin podamos probarlos ya nos da una pista de que quizá estén más cerca de lo que pensamos. Y lo cierto es que en otro tipo de vehículos están mucho más desarrollados. Es el caso de los pequeños robots de reparto de comida a domicilio que operan en Estados Unidos calzados con neumáticos sin aire. Pero volvamos a las ruedas para coche. ¿Cómo funciona este invento de Goodyear? Consta de tres elementos principales. La banda de rodadura, que es la que está en contacto con el suelo y que visualmente es igual que la de un neumático normal. La estructura interna, formada por múltiples radios, que son los que ayudan a soportar el peso y las cargas del coche. Y la llanta, que es específica para estas gomas. La principal diferencia es que en estas ruedas, el peso del coche se reparte por el 90% de la estructura del neumático y no solo por la parte que está en contacto con el suelo. Así que os podéis imaginar que durará mucho. Tanto como toda la vida del vehículo. Estéticamente es cierto que se hacen un poco raros. Algo que es normal ya que llevamos más de 100 años viendo siempre el mismo estilo de rueda. Aunque realmente son más parecidos a un neumático convencional que otros prototipos de este tipo que habíamos visto anteriormente. Y de lejos apenas se aprecia la diferencia. Para la prueba utilizamos un Tesla Model 3 con un calzado equivalente a un 235-45-18 y lo primero que nos llamó la atención es que generan bastante ruido en el interior. Algo que se acusa más en un modelo eléctrico como el americano. También vibra un poco la dirección. Algo que de nuevo choca con la suavidad de manejo del Tesla. Lógicamente fue lo primero que comentamos con los ingenieros que nos explicaron que este tipo de neumático tiene una agenda de desarrollo muy diferente a los convencionales ya que aquí la clave es que la estructura soporte con seguridad la carga del vehículo sin el apoyo del aire. Por eso lo primero en lo que se han centrado es en conseguir eso para que puedan tener una vida muy larga. De hecho algunos prototipos han completado 120.000 kilómetros en pruebas. Solo después ponen el acento en la respuesta dinámica de la conducción para en evoluciones posteriores afinar el ruido y el confort de marcha. En el resto de aspectos de la conducción las sensaciones fueron muy naturales. La dirección mantiene la misma dureza que con los neumáticos con aire y la pisada del coche es muy similar, quizá algo más rígida. El Tesla también respondía bien a los giros sin balancear en exceso y tampoco cabeceaba además en las frenadas. En cualquier caso todas estas conclusiones se refieren a este prototipo que aún tiene que ser pulido. Y de hecho nos confesaron que ya estaban probando otro con un confort de marcha más conseguido y con otras propiedades como que se pudieran sustituir los radios que se rompan. Seguro que como yo os estaréis haciendo dos preguntas principales sobre este producto. La primera, ¿cuándo lo veremos en nuestros coches? Esta no tiene respuesta, lo hemos intentado con los técnicos de Goodyear pero nos explican que el desarrollo lleva su tiempo que han empezado por otro tipo de vehículos como los autónomos sobre todo donde están mucho más avanzados pero que en coches de pasajeros todavía quedan unos cuantos años sin definir cuantos para verlos en realidad. La segunda, ¿cómo se llamarán? Aquí veis de momento la nomenclatura que utilizan porque es un neumático que no tiene aire con lo cual es un neumático no neumático. En fin, están trabajando en ello en el departamento de marketing para en un futuro cuando se puedan vender en la calle tengan un nombre acorde con la tecnología que esconde. Y no solo es el nombre, también quedan otras cosas por definir como si cubrir o no la estructura algo que daría la opción de personalizarlo o la manera de venderlo porque si va a durar toda la vida del coche ¿dónde está el negocio para el fabricante? En eso también nos cambiará el concepto ya que es muy probable que paguemos no por adquirirlos directamente sino por los kilómetros que recorramos con ellos. Gracias por ver el video.